Y de pronto, uno de los extranjeros del San José de Arequipa se quedó colgado en el aro y se rompió el tablero, lo que nos obligó a suspender el partido, ¿no? Ahora, tenemos justamente, estamos revisando la imagen de Aline Harbour cuando va al aro, rompe eso, y nos acaba de llamar, que dice, Oscar Carola, por favor, que no me lo cobren, que ha sido sin intención. Bueno, por ser el primer tablero que rompe en Perú, se lo vamos a pasar por alto, pero ya le estamos avisando que el segundo, de ninguna manera. Que no pueda suceder, por favor, ¿ah? Y en todo caso, Mirko, ¿cómo van a ser con el tiempo que queda por jugarse? Porque entiendo que eso sucedió en el segundo cuarto, ¿cuándo se va a continuar con el partido? Sí, el partido continúa hoy, 8 y media de la noche, en el Policiero del Colegio San Luis de Barranco. ¿Está de las 8 de la noche? Sí. Ok, entonces todas las personas que quieran estar presentes justamente en esta gran final, no pierdan la oportunidad. Estábamos viendo las imágenes, Mirko, amigos, y me da risa porque cuando rompe el tablero, todos los demás se dicen, ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? Ahora, queda claro que esto también ha sucedido antes en la NBA, ¿no es cierto? Sí, no solamente la NBA, ha sucedido en diferentes sitios, ¿no? Son hechos que a veces ocurren y que lamentablemente obligan a suspensión, salvo que haya un tablero repuesto, lo cual no es lo más común, ¿no? Entonces hay que buscar siempre alternativas, ¿no?